Les presento la novedad en biostimulación, Profailo. Profailo combina dos tipos de ácidos irónicos, uno de alto y otro de bajo peso molecular, 64 miligramos total, fusionados por calor y por presión. Esto le da una alta capacidad de difusión y de dispersión una vez que se inyecta en el plano subterrmico. Esta alta capacidad de dispersión le permite ser colocado en apenas 5 puntos y abarcar así todo el rostro y otros 5 puntos de cada lado del cuello y también abarcar todo el cuello. Se aplica una vez cada 30 días, una vez en la piel se fija sobre un receptor que es el CD44 estimulando al firolasto, nuestra célula productora de colágeno y elastina, a fabricar más piel. Entonces se da un resultado más armonioso, más natural en cuanto a lo que es obtención de calidad de piel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.